No, ¿qué yo hacía? Attack on Titan, Season 3, Episode 55. ¡YEAH! ¡Fue puta! ¡Oh! ¡Sí, para mí se lo llevó! ¡Para mí se lo llevó! ¡Fue puta! ¡Sí, para mí se lo llevó! ¡Te dejan que no quien lo robara! ¡No, no! ¿Qué? ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no! ¡Andas ustedes son de los 피ones de mi hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No. No, no. 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 Quiero ver si esta vivo Esta dificil Los dos madres son demasiado buenos Los dos son muy buenos Pero creo que se vea mejor Claro es su capitán Pero pensemos Alvin Si 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 Me casaba con Alvin Hijo puta Se armó esta mierda Civil War Civil War Esto es lo que salió en el previous Si 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 ¿Te callas o te exploto? ¿Te callas o te exploto? ¿Te explotó? ¡No! ¿Tienes que explotar? ¿No? 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 ¡No! ¡No! ¿Cómo llegó esa maestra? ¡No! ¿Puedo dar la acuación con Connie? ¿No? ¡No! ¿Qué es? se les va a morir mar los dos no tal vez pero tal vez en el base no encuentran mas no pero si no tienen tiempo si no 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 y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, no tienes dientes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, ese más está despierto. Se lo usó y... Vea. Ah, ¿por qué ese es? Pues son... Son Armin. ¿Sí? ¿Ese es Armin? No, nadie te va a llevar. Y la luz se parece a Armin. ¿Qué? 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 ¿Puedo permitir que él le déjame? ¿Qué? 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 He had to become... The Devil. ¿Qué? 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 Está bien, madre. ¿Qué? ¿Qué? Yeah. ¿Qué? Gracias.